Gracias. Bueno, buenos días, Málaga. Me hace mucha ilusión dar esta charla aquí porque yo he sido telecotecnic, o sea, me saqué la carrera de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en esta facultad, con lo cual me hacía especialmente ilusión dar esta charla aquí, una facultad que no pise mucho. Falté un montón y, bueno, esto no es señal de triunfo de nada. No os recomiendo que lo hagáis porque yo me arrepentí luego de haber faltado tanto. Me lo pasé bien, pero luego tiene sus cosas. Bueno, como ha dicho Sonia, trabajo para HumanMade, una agencia británica del mundillo de WordPress. Soy profe en doméstica, tengo algunos cursos allí. Mi Twitter es de Sigmoweb, pero tampoco lo utilizo mucho. Me estoy quitando un poco de las redes sociales. Y, bueno, en esta charla quiero mostraros un proyecto que hemos hecho en HumanMade para The Sun. The Sun es el muy famoso tabloid de inglés sensacionalista. No voy a hablar del periodismo en esta charla, voy a hablar de otro tipo de cosas. Y, bueno, es un proyecto bastante tocho para Gutenberg y he visto que Gutenberg llega a unos límites que, bueno, están muy chulos. La editorial de The Sun está formada por un equipo de más o menos 160 empleados, el Newsroom, que se llama allí. Sacan 600 noticias a la semana, más o menos, y tiene un millón de visitas al día, con lo cual es un sitio web muy, muy grande. Es un WordPress a muy grande, muy gran escala. Como todo buen inglés, The Sun utiliza un montón de juegos de palabras bastante graciosos y, bueno, que a los ingleses les encanta y tal. Bueno, entonces empezamos primero, antes de la preparación previa del proyecto, lo que hicimos fue comparar un poco qué nos ofrecía lo clásico, qué teníamos en lo clásico y qué nos ofrecía Gutenberg, lo nuevo. Esto empezó hace, pues, un par de años, cuando Gutenberg ni siquiera se había integrado en el core y estaba ya preparándose para lanzar la versión 5.0. Lo clásico, pues, mi imagen mental es esta que os estoy mostrando, más o menos, ya se ha quedado así. Yo no era defensor de Gutenberg al principio, pero esta es la imagen que ya se me ha quedado de lo clásico. Es lento, es poco visual, todo está muy deslavazado, poco integrado. Tiene una baja integración externa. Con esto me refiero que, bueno, en el editor clásico siempre podemos integrar servicios externos, no pasa nada, pero es todo mucho más complicado. El JavaScript que hay que utilizar a veces se vuelve un poco loco. En fin, no hay una buena API con el editor clásico y, bueno, todo es mucho más complicado. En el caso de The Sun era muy difícil coordinarse porque, además, había llegado un momento en el que hay un montón de cajas de metaboxes en el editor clásico y tenían que utilizar tablas Excel, e-mails, una cosa ya antiquísima. O sea, unos métodos de comunicación que ya se estaban quedando obsoletos para su newsroom y les estaba costando mucho sacar adelante 600 noticias semanales. Es muy dado a errores por lo mismo que he dicho, muchos metaboxes, mucha información, muchas cajas que rellenar, nada se validaba correctamente. Entonces, había que cambiar, había que cambiar ese modelo. Y, además, The Sun tiene la particularidad de que, al ser un tabloide sensacionalista, se arriesga a muchas denuncias de famosos o de cualquier otra persona y es un poquito arriesgado para el departamento legal determinados fallos. ¿Vale? ¿Qué nos ofrecía lo nuevo? ¿Qué nos ofrece Gutenberg? Bueno, es muy flexible, es muy rápido una vez que ha cargado. Guardar, actualizar un post o publicarlo es muy rápido. Nos permite, además, un análisis del texto en tiempo real y luego veremos ejemplos de cómo funciona esto, porque es la leche. Tiene una interacción mucho más fluida con el usuario y, además, ha resultado mucho más fácil de integrar con servicios externos. ¿Cómo desventaja? Pues, más caro de implementar, porque necesita un equipo de desarrollo con más experiencia, con real, con PHP, con un buen nivel, para que un proyecto de este nivel llegue a buen puerto. Yo tuve la suerte de trabajar con un ingeniero que es una maravilla, del que he aprendido mucho de él, Thorstein Frommel, que es posible que lo veáis en Work on Europe, dando charlas y tal. Y la verdad es que, bueno, el tío es una máquina y prácticamente me ha enseñado todo a cómo manejarme un poco a gran escala con Gutenberg. Bueno, esto es una captura de pantalla. No está muy bien elegida. Podría haber elegido otra un poquito más grande. Pero no os podéis imaginar todo lo que hay aquí debajo, todos los metaboxes que hay. Esto es una guarrería, lo que había aquí abajo. Un montón de metaboxes con un montón de campos que ya nadie sabía cómo rellenar. Y a base de arreglos y de actualizaciones, en vez de mejorarlo, lo iban empeorando. Porque cada vez que había que cambiar algo, en vez de cambiarlo, lo que hacían era añadir otra caja más. Y ya había otra caja más que rellenar. Y la antigua le decían, pero no rellenéis la anterior. Bueno, pues cosas así iban pasando. ¿Con qué les propusimos? Les propusimos un paquete completo para editar noticias en WordPress que le llamamos Newspress. Y ahora, bueno, vamos a ver que está diferenciado por módulos y tiene muchas utilidades para una editorial, como digo, a gran escala. Bueno, aquí tenéis ahora una captura de pantalla con Gutenberg. Nada, es mucho más limpio. Tampoco, ya digo, tendría que haber sacado algo un poquito mejor. Pero bueno, tenemos aquí un publication checklist, que también lo vamos a ver. Y es todo mucho más fluido. Es todo y mucho más interactivo con el usuario y mucho más rápido. Bueno, el tema de los bloques. Cuando pensamos en Gutenberg decimos bloques, 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 bloques todo el rato. Y justo en este proyecto los bloques han sido los de menos. Ha sido lo más sencillo y casi no tenemos bloques. De hecho, para The Sun tenemos unos poquitos bloques, que son bloques de layouts, de columnas, de algunos colores aquí, algún título especial y tal. Algún grid también y integración con un proveedor externo de vídeos. Pero el resto, o sea, prácticamente todos los bloques que vienen con WordPress los hemos mandado por ahí. Se han quedado encabezados, listas, lo más básico. Lo segundo que hicimos, esto es complicado, es eliminar el título de Gutenberg. Es complicado porque no queríamos, no podíamos de registrar el título en las propiedades de los posts, sino que necesitábamos ese título, pero no utilizar la típica caja de título de Gutenberg. Porque The Sun utiliza dos títulos. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue eliminar ese título y utilizar una cajita como esta, en la que tenemos dos títulos. Suena fácil, pero luego tenía un montón de trucos detrás, porque desgraciadamente el título de Gutenberg no es un bloque. Joladlo fuera, porque sería todo mucho más fácil. Como veis, esto es el kicker y esto es el headline de cada post. Además, y aquí empieza ya a verse un poco la facilidad que va teniendo el usuario, el editor, a la hora de editar noticias. Y es que esa cajita, además del título, contiene varias utilidades, por ejemplo, de SEO, de social. Perdón. Es que tengo la garganta fatal. Y desde aquí puede cambiar el título, la descripción del SEO, etc. Entonces, ya es un primer punto en el que el editor se focaliza y desde aquí ya hace cosas que son muy básicas, muy importantes, pero las hace de un golpe. Además, el título del SEO se autorrellena en caso de que rellenes el título y no rellenes el título del SEO. Ya automáticamente pilla el título. ¿Qué más? Luego pasamos a una fase en la que vimos que, no sé, si visualizáis Gutenberg, sabéis que tiene una sidebar, pero esa sidebar es muy estrecha. Es muy, no vale, o sea, no vale mucho. Que es muy, sí, es muy estrechita y no cabe nada. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a utilizar bloques para guardar esa información. Le vamos a llamar metabloques. Yo no sé si nos hemos inventado nosotros este nombre de metabloques. Lo mismo existe ya. No tengo ni idea. Entonces, son bloques que están en el contenido, que no renderizan nada, pero que guardan información. Esto nos permite información un poco más ancha, como este metabloque, por ejemplo, que veis aquí, pues sería un poco complicado de mostrar en la sidebar. Estaría muy comprimido. Entonces, bueno, guarda metadatos simplemente. No hace nada, no renderiza nada. Y, bueno, hay una cosa, yo llevo meses sin participar en este proyecto, pero en el momento que yo lo dejé, esos metabloques se podían mover dentro del contenido, lo cual no tenía mucho sentido. No sé si Gutenberg a día de hoy lo ha llegado a solucionar, permite bloquear bloques, valga redundancia. Y, bueno, no sé si lo permitirá o no. Pero, bueno, que sí, que son metabloques al final, que el editor sabe que no se va a renderizar nada. Bueno, vamos un poquito avanzando en nivel. Ya vemos que los bloques son cuatro cosillas, no hay mucho. Ahora vamos con los plugins y los sidebars. En realidad, todo está en el mismo sitio. Plugins y sidebar en Gutenberg no se diferencian mucho. Cuando hablo de plugins, no hablo del típico plugin que activas desde el admin de WordPress, sino que son extensiones de código que extiende Gutenberg. Bueno, pues no sé si lo habéis autorizado alguna vez. Cuando estáis en el editor clásico y subís una imagen, en el Media Manager podéis ver, podéis filtrar todas las imágenes que se han subido al post que estáis editando. Bueno, pues Gutenberg, por alguna razón, en el momento que hicimos esto, no lo permitía. Pero los usuarios de The Sun, los editores, sí que lo utilizaban un montón. Y cuando vieron que no lo tenían, decían, bueno, esto no nos vale. Dijimos, bueno, pues hay que buscar otra solución para que ellos puedan ver las imágenes que están subidas a ese post. Pero, además, hicimos varias cosas más. Entonces, nos creamos una media sidebar que muestra la lista de imágenes subidas al editor. Es decir, tú arrastras una imagen o subes una imagen como un bloque a la izquierda y te va a aparecer a la derecha. Y te va apareciendo una serie de imágenes. Pero, además, no sé si tengo aquí... Vale. Además, tú puedes arrastrar una imagen aquí y se sube inmediatamente a la lista de imágenes. Y diréis, bueno, eso no sirve para nada porque la imagen se te queda aquí y no está en el contenido del post. Pues no, porque, además, implementamos un mecanismo por el cual tú puedes arrastrar una imagen de aquí hasta aquí y lo convierte automáticamente en un bloque de imagen. Con lo cual, es pura interacción con el usuario, súper rápida y súper eficiente. Ellos pueden coger un montón de imágenes, esperan a que se carguen y empiezan a arrastrar al cuerpo del post y ya han terminado. La barra de thumbnails es parecida. The Sun utiliza distintas imágenes destacadas dependiendo del dispositivo donde estéis viendo la página. Entonces, lo que hicimos fue otra media sidebar, en realidad, pero que contenía la imagen en formato landscape o en formato para móvil, formato de retrato. Pero, además, también contiene algunas cosillas chulas que es lo mismo que antes. También se pueden arrastrar imágenes de aquí al contenido por si quieren reutilizarla. Y, además, permite hacer cropping el recorte de las imágenes. Creo que utilizamos una librería que se llama React Cropper o ahora mismo no recuerdo. En fin, todo. Y, de nuevo, interacción, interacción sin parar con el usuario y de forma eficiente y de forma rápida, que era siempre nuestro objetivo. Vale, luego nos dijeron, bueno, es que nosotros en The Sun utilizamos un banco de imágenes que pagamos una pasta por una licencia y queremos arrastrar desde ese banco de imágenes hasta el editor. Y decimos, bueno, no se puede hacer, ¿no? Vamos a ver dónde está ese banco de imágenes. Y nos lo enseñaron. Es un horror, es feísimo, muy antiguo, porque CHP, que es como se llama el banco de imágenes, si no me equivoco, es una cosa muy antigua que viene de una especie de semimonopolio que se ha quedado ahí, en el que, bueno, aglutinan un montón de empresas que les van pagando y ellos liberan esas imágenes y les dan permiso para utilizar imágenes de lo que sea, de los Oscars, de Alfombras Rojas o de cualquier evento de Instagram, eso yo que sé. Entonces, bueno, no tengo esas capturas porque, como hacía meses que ya no estaba en el proyecto, pues no tengo capturas de eso, no tenía acceso al banco de imágenes. Pero, bueno, os podéis imaginar, no sé, diseño del 1995 o algo así, un interfaz de usuario de esa época más o menos. Pero, bueno, también a la vez ya aprovechamos y dijimos, bueno, ya que arrastramos de ese interfaz de usuario horrible a Gutenberg, tiene que ser también igual de fácil arrastrar de otras pestañas de navegador al propio Gutenberg, que eso no lo tenía Gutenberg entonces, no sé si lo tiene ahora. Pero si abres una pestaña en Chrome o en cualquier navegador y arrastras hasta Gutenberg, Gutenberg va a coger por debajo, va a requerir esa imagen, va a descargársela y la va a subir al cuerpo del post. De nuevo, interacción. Abres dos ventanas y vas arrastrando imágenes de otros sitios que quieras. También, obviamente, bueno, pues ya que podía subir imágenes, también permitimos cambiar rápidamente de imagen a base de arrastrar, el mismo concepto. Y, bueno, vamos con los platos fuertes de… no sé cuánto tiempo me queda. ¿Alguien me está enseñando carteles? Vale. ¿Me lo estás enseñando? Vale, no me estaba dando cuenta. Vamos con los platos… ¿Cuánto queda, por cierto? Vale, perfecto. Vamos con los platos fuertes del proyecto, que se basa todo en lo mismo, en el análisis en tiempo real del texto. Esta particularidad de Gutenberg, que cuando escribes… o sea, digamos que cuando escribes en Gutenberg, cada vez que pulsas una tecla, va directo a un objeto en Javascript que se guarda en global y ahí tiene guardado todo el texto. Con lo cual, es súper fácil, entre comillas, coger ese texto cada vez que un usuario aprieta una tecla y con tu propio código decir, vale, cuando se actualice, pásamelo y lo analizo. Entonces, permite el análisis en tiempo real, que es súper útil y veréis por qué. Lo primero es la lista de comprobación, el publication checklist, que, bueno, que le da al editor una ayuda antes de publicar, le da al editor una ayudita. Por ejemplo, te puede decir si faltan etiquetas por asignar al post o categorías o hay imágenes sin texto alternativo que pueden comprometer la accesibilidad del post o si has asignado todas las imágenes destacadas, qué tal va el SEO, te da hasta las buenas tardes, básicamente. Entonces, también teníamos la posibilidad de prevenir la publicación, que sería muy interesante, prohibir, digamos, la publicación al editor, pero al final, bueno, se decidió no hacerlo por una serie de políticas internas, no recuerdo exactamente qué. Y, aparte, porque Gutenberg lo ponía un poquito complicado en esa época. Pero, bueno, se podría hacer, creo. Bueno, pues nada, un ejemplillo muy rápido, no sé si se ve bien. Tenemos la lista de comprobación, es un sidebar que aparece a la derecha de Gutenberg. Y, bueno, aquí tenemos una imagen de un carlino que no tiene una descripción. Y aquí nos dice en la lista de comprobación que hemos completado cinco de los nueve ítems antes de publicar. Y entre ellos está que hay una imagen que carece de descripción o imagen o descripción alternativa, ¿no? Entonces, una cosa también guay de esto es que, si os fijáis, esto es un enlace. Si hacemos clic en el enlace, inmediatamente esta pantalla hace scroll hasta la imagen que le falta el texto alternativo. Si hay varias imágenes sin texto alternativo, haría scroll a la primera de ellas. Entonces, rellenamos aquí, inmediatamente esto ya nos dice, vale, ya tienes todas las imágenes con el texto alternativo. Te faltan tres ítems por completar y cuando completes estos tres, esto se pone en verde y ya te dejaría publicar. Vale. Aquí tenéis un poquito más grande, un poquito con más detalle. Aquí tenemos nueve ítems, nueve características para comprobar antes de publicar el post. Entre ellas, pues, sí, si faltan etiquetas, si el título al completo no excede más de 90 caracteres, que es muy interesante, porque a veces pasaban, pero el clásico no se lo avisaba bien, publicaban y luego se dan cuenta que estaba todo mal, no se veía bien. Ahora te dice inmediatamente, al instante, si está bien o está mal. Bueno, y lo que más chulo está del proyecto es la integración con el departamento legal. Entonces, ¿cómo se hacía hasta ahora? Bueno, pues, o sea, Dessant tiene, como os digo, un departamento legal, o no sé si está externalizado o no, eso no tiene mucha importancia, donde trabajan una serie de abogados, creo, o gente que se dedica a las cosas, al tema legal, que yo no entiendo. Entonces, ¿cómo los editores, cómo conseguían comunicarse con el departamento legal? Pues, no sé, casi con señales de humo, tablas excel kilométricas, e-mails de ida y venida, y otra vez se te escapa el mail, no te enteras bien, tal y cual. Oye, ¿qué he escrito de este post? ¿Pueden mirarlo? Ah, pues, sí, está mal. O, pues, se me olvidó contestar. Ah, pues, yo ya lo he publicado. Ah, pues, me ha llegado una denuncia. No ha llegado una denuncia, gracias. Y, bueno, el sistema antiguo, el clásico, perdón, otra vez, era, como digo, muy propenso a fallos. Vale, ¿qué hicimos? Os lo voy a enseñar con un ejemplo. Imaginaos que Mickey Mouse está pasando por una mala racha, y, porque, bueno, se ha metido en temas de ambicios que no debería meterse, y Disney decide que a todo aquel que hable de Mickey Mouse, especialmente de Sam, le va a meter un puro. Y, bueno, pues, nosotros estamos escribiendo Mickey Mouse, casi, aquí lo tenéis, e inmediatamente escribimos Mickey Mouse completo. Y salta esta alarma. Nos dice, cuidado, que estás hablando de personas de las que no deberías hablar, o que, al menos, ten cuidado de cómo hablas de ellas, porque a lo mejor se puede hablar de Mickey Mouse en Euro Disney, pero no puedes hablar de Mickey Mouse tirado a las cinco de la mañana en un portal, ¿no? Bueno, vale, pues, entonces el editor dice, vale, pues, voy a hacer un request, a pedir una revisión del departamento legal. Hace clic en ese botón, inmediatamente se abre un pop-up, y ese pop-up te permite enviar un e-mail, ya con una serie de plantilla predefinida, un e-mail al departamento legal. Se envía el e-mail, y, bueno, no tengo una captura tampoco, porque en local es muy difícil de montar todo este sistema, pero ese e-mail le llega al abogado o al que sea un enlace para revisar este post, y le da acceso al VP Admin inmediatamente, a ese editor, a este post. Llega este post, y aquí aparecería una caja de texto, en la cual el editor puede decir, esto está mal, ¿qué estás haciendo? Nos va a arruinar a todos. O decir, ah, bueno, no pasa nada, estaba hablando bien de Mickey Mouse, Disney, y no vamos a tener problemas con Disney. Entonces, deja el mensaje, puede incluso, ya digo, tampoco está implementado, pero teníamos la posibilidad de hacerlo, de bloquear la publicación, un abogado podría bloquear la publicación, y no permitiría al editor que lo publicase. Y, entonces, le llega otro e-mail al editor diciendo, ya te han revisado, tienes que cambiar esto. Y, bueno, básicamente eso, la integración con el departamento legal. Ahora mismo se sube una serie de tablas manualmente a WordPress, pero se estaba creando, cuando yo me fui, se estaba creando ya un servicio externo donde esas tablas estuvieran más actualizadas y tal. Pero, bueno, se actualizaban todos los días, subía al departamento legal, creo que las nuevas tablas con las personas de las que no se podía hablar o con las que había que tener cuidado. Bueno, pues, tecnicismos. Vamos a hablar un poco de la parte técnica del proyecto. Muy breve, tampoco me voy a meter mucho. ¿Cómo se estructura Newspress? Newspress es un plugin formado por módulos orquestados por Composer, el gestor de dependencias de PHP. Entonces, tenemos, pues, el módulo de multitítulos. Todo esto es, ya digo, son módulos de PHP y Newspress en realidad tiene un solo archivo .php que va incluyendo los módulos que se requieren. Tienes el multitítulo, el departamento legal, la lista de publicación, el recorte de imágenes. Y luego tienes la personalización de SAM que incluye los bloques, los sidewares y los plugins. Entonces, en realidad, el grueso de todo está metido en el SAM Customization, que es la personalización de The SAM. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la Publication Checklist? Pues, os va a sorprender también, pero la Publication Checklist está vacía. No hay nada. No hay ningún ítem registrado ni nada. Es el SAM, las personalizaciones de The SAM, las que se encargan de registrar esos ítems. Entonces, por ejemplo, esta lista estaría vacía al principio, el módulo de Publication Checklist lo cargamos y luego le decimos, mediante el módulo de las personalizaciones de The SAM, decimos, bueno, pues, regístrame nueve o ocho, ocho o nueve características, ocho o nueve comprobaciones. Y estas son las condiciones para que se cumplan o para que no. Y se hace a través de una función en Javascript que hemos creado nosotros, que se llama RegisterItem, que tiene mucho parecido con ciertas cosas de Gutenberg y, de hecho, utiliza Stores dentro de Gutenberg. Vale, si os interesa, tenéis aquí un enlace a GitHub, porque, bueno, no todo el proyecto está publicado. Se pretende ir publicando partes. The SAM quiere ir publicando, quiere hacerla libre. Pero en HumanMade sí que utilizamos el Publication Checklist en otros proyectos y se puede ver. Vale, ¿por qué utilizamos este sistema de módulos? Porque, en realidad, The SAM no es la única empresa que hay dentro de su empresa madre o empresa nodriza, que es News Corp. En teoría, en el futuro, lo que se quiere hacer es reutilizar esos módulos en otras publicaciones. Por ejemplo, el New York Post puede utilizar la Publication Checklist y la integración con Legal. Sin embargo, no quiere ni el cropping ni el multitítulo. No le interesa. Y el Wall Street Journal también. El Image Crop, el Publication Checklist y, bueno, sus personalizaciones. Al final, bueno, es un plugin vacío que parece que no hemos hecho nada y todo está aquí prácticamente y repartido en distintos módulos. Pero el plugin en sí no tiene tanto. Esto también es el futuro, pero ¿hacia dónde se quiere llegar? Y yo creo que esto es demasiado, ¿no? Pero mola la idea que voy a decir. ¿Hacia dónde se le gustaría llegar? Pues, a tener solo un News Press para todas las publicaciones. Es decir, que tú tengas una instalación sola de WordPress para todas las publicaciones de News Corp. Para The SAM, Wall Street Journal, New York Post, entre otras, tienen muchas más. Y, bueno, tener un sitio centralizado con todos los módulos requeridos, con todas las personalizaciones e incluso bloques compartidos entre distintas publicaciones. Y que, mediante la red SAP de WordPress, podamos hacer un push, cada vez que publiquemos algo, podamos hacer un push a la publicación que sea. De tal forma que los editores tengan solo permisos para editar posts de distintas publicaciones dentro de este mogollón que hay aquí. Pero, bueno, en el futuro, ya digo, es demasiado ambicioso, en mi opinión. Y yo creo que no se llegará a hacer. Pero, bueno, era la idea principal. De hecho, están en el roadmap. Pero, al final, se fue desechando. Pero, no sé, molaba la idea decirla y tal. Y ya está. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta. ¿No? ¿Sin micrófono? ¿Sin micrófono? Ah, vale. Sí, no, aquí. Mira. ¿Se me oye? Ahora sí. Sí, quería preguntarte los metabloques, que dices, un poco ahí nuevo, ¿no? El invento. Claro, si lo pones como bloque, se queda guardado en el contenido de la base de datos. ¿Se queda? Guardado en el contenido de la base de datos, aunque no lo renderices. Sí. Me imagino que el metabloque, las variables que metéis ahí, o quería preguntarte primero. Sí. Si las variables que tenéis puestas, las utilizáis para hacer otras queries, otras peticiones, ¿sabes por dónde voy? O directamente es una información que se queda en ese pod y luego la utilices internamente. No sé si te quiero decir. Es que si lo utilizas externamente para otras pod, al guardarlo en bloque, no tienes esa referencia de variables, ¿sabes? Ya, no, a ver. Como un metabali, por ejemplo. Es que, a ver, Gutenberg ya... ¿Se guarda el objetivo en metabloque para que no se guarde como bloque y no como un metavalio? Ese sería un poco la pregunta. Pero, o sea, en este caso se guardan como metadatos. Sí, lo guardáis también como metavalio, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, lo guardáis también como metavalio, ¿no? Sí, se guardan como metadatos, pero es que además automáticamente Gutenberg, por defecto, cuando tú crees un bloque, los atributos de ese bloque ya los guarda como metadatos. O sea, tú puedes especificar, no, guárdamelo dentro del HTML, en el JSON, o guárdamelo de otra manera. Lo puedes ir... Sí, que lo especificáis como... Sí, pero automáticamente, o sea, por defecto, que yo creo recordar que por defecto, de hecho, te lo guarda como metadatos. Entonces, sí, ese metabloque se guarda también como metadatos. O sea, está en la... ¿Cuál es la petición? Está en... En el postmeta. Vale, vale. Pero lo de petición externa no te he entendido, perdona. No, no, sí, si quieres hacer queries, digamos, de... No sé si tiene alguna variable que diga tú... Sí, se podría hacer. No utilizamos queries contra metadatos porque son un poco lentas y especialmente para un sitio así que tiene millones de post. Sí, sí, aquí sí lo vigiláis bastante. Pero bueno, lo utilizamos para otras cosas, sí. Gracias. Nada. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.